La teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis clínico Otto Kemper Las primeras etapas del desarrollo del yo Comenzaremos deteniéndonos en los componentes afectivos de las introyecciones. Varios autores han señalado las muchas dificultades que presenta el esclarecimiento de este tema. Lo fundamental para nuestros fines es la intensidad y el carácter abrumador de los afectos tempranos, así como su afecto irradiante sobre todos los restantes elementos perceptibles de la introyección. En el marco de situaciones externas no demasiado disímiles, los estados afectivos intensamente negativos, aliados con derivados de instintos agresivos, crean constelaciones perceptibles totalmente distintas de las generadas por estados afectivos intensamente positivos bajo la influencia de impulsos libidinales. La cualidad dominante de los primitivos estados afectivos determina la valencia de la introyección y el tipo de fusión y organización en las que aquella habrá de intervenir. Se mantiene así una separación drástica entre las introyecciones de valencia positiva y las de valencia negativa. En un primer momento la separación solo se debe al hecho de que las introyecciones tienen lugar separadamente y el yo es incapaz de integrar introyecciones que no están movilizadas por valencias similares. En cambio más tarde la separación aparece como una respuesta ante la ansiedad debido al uso activo que con fines de defensa hace el yo de esa separación. Este es en realidad el origen de la excepción como mecanismo de defensa. La introyección que es la forma más primitiva de los sistemas de identificación puede ser vista como un precipitante alrededor del cual se consolidan núcleos yoicos. Sugiero que esos núcleos yoicos están constituidos por las fusiones de introyección positiva similares que desempeñan la esencial función de dirigir la organización de la percepción, de la memoria e indirectamente de otras funciones yoicas autónomas como las descritas por Morf. El nivel general de la actividad psicomotriz, el control de las dilaciones, la orientación y el planteamiento de actividades, la flexibilidad de los desplazamientos de la atención, la diferenciación de todo tipo de estímulos y la integración de experiencia y actividad. Destrezas ¿En qué momento comienza la existencia del yo? Ciertas estructuras yoicas y las funciones vinculadas con ellas existen desde el comienzo de la vida. La percepción, la capacidad de establecer huellas nésicas y las demás funciones recién mencionadas, estas son esencialmente funciones de los aparatos autónomos primarios. Por el contrario, la capacidad de hacer introyecciones representa un nivel superior de capacidad innata, íntimamente vinculada con la perceptualización de los derivados instintivos. Sugiero que el yo, como estructura psíquica diferenciada en el sentido que le dio Freud, aparece en el momento en que las introyecciones son utilizadas con fines defensivos, específicamente como parte de una temprana organización defensiva contra la ansiedad abrumadora. Podríamos describir una etapa, si bien muy breve, de precursores del yo, durante la cual las introyecciones se han desarrollado y organizado suficiente como para permitir el funcionamiento de esas defensas. Como se dijo antes, las introyecciones de valencia positiva, bajo la influencia de impulsos libidinales, son constituidas separadamente de las introyecciones de valencia negativa, bajo la influencia de impulsos agresivos. Aquello que originalmente es una falta de capacidad de integración ante la presencia de una ansiedad abrumadora, es poco a poco usado con fines defensivos por el yo, incipiente y mantiene la separación o decisión entre introyecciones de defensas de diferentes valencias. Esta operación tiende a impedir que la ansiedad surgida en el polo de las introyecciones negativas se generalice en todo el yo y a salvaguardar la integración de las introyecciones positivas en un primitivo núcleo yoico. El primer estadio yoico es probablemente aquel en el cual los objetos internos buenos, primitivas introyecciones positivas, con autoimágenes e imágenes objetales casi indiferenciadas y fusionadas, y los objetos externos buenos, aspectos reales de los objetos externos, que son en realidad objetos parciales, constituyen la primera organización defensiva del yo, el yo del placer purificado, mientras todas las introyecciones negativas son expulsadas y vividas como el no yo, se podría decir también que ese acto de impulsión se establece el yo. Sandler, comunicación personal. Más tarde, en virtud de la maduración de la percepción, el control de la movilidad y la organización de la memoria, se acentúa la diferenciación entre los objetos externos y el mundo psíquico interno, dando lugar a una típica situación tripartita. 1. El yo se organiza alrededor de las introyecciones positivas, objetos internos buenos. 2. Un aspecto positivo libidinalmente catechizado de la realidad, es reconocido como la realidad externa, en íntima relación con el yo, estableciéndose así una interacción en la que se diferencian las imágenes del sí mismo y de los objetos. 3. Una entidad de objetos externos malos que representa objetos externos frustrados o amenazadores en la realidad y las primitivas introyecciones negativas proyectadas, completa el cuadro. 4. Esta separación activa, por parte del yo, de las introyecciones positivas y negativas, que refleja una total división del yo, y en consecuencia, de la realidad externa también, es en esencia el mecanismo de defensa de la excisión. 5. Durante el periodo inicial del yo, cuando comienzan las exisiones activas, el yo presenta únicamente introyecciones positivas fusionadas, dentro de las cuales las imágenes objetales y las autoimágenes también están fusionadas y primitivos objetos parciales positivos. 6. No existe aún un límite yoico que separe los objetos parciales externos positivos de sus representaciones mentales. 7. Las introyecciones negativas, dentro de las cuales las autoimágenes y las imágenes objetales y los objetos internos y externos están fusionados, son expulsados, al tiempo que las exisiones activas mantienen al yo de placer purificado separado del no yo. 7. En la etapa ulterior, que ya hemos mencionado, hay un mayor reconocimiento de la realidad por parte del yo, 8. Tanto en lo que atañe a la diferenciación entre objetos parciales, externos buenos y representaciones objetales buenas, como a la creciente separación dentro del yo de las imágenes objetales y las autoimágenes. 8. En esta etapa empieza a definirse también los límites yoicos y comienza la prueba de realidad. 9. La decisión llega ahora a su punto máximo, permitiendo la proyección total de las introyecciones negativas, objetos internos malos, en la afuera. 10. También ahora la introyección es utilizada como mecanismo de defensa, por cuanto la intensificación de las interacciones positivas da lugar a que se desarrollen tendencias subordinadas, 11. No solo en relación con las derivadas de impulsos libidinales, sino además como protección contra la ansiedad y la indefensión, sobre todo cuando éstas se ven incrementadas por el temor a los objetos externos malos proyectados. 11. Spitz describe la ansiedad del octavo mes, que se manifiesta cuando un extraño se acerca al niño. 12. Considera que esta situación es consecuencia de que ahora el niño puede diferenciar a su madre de otras personas e interpreta la situación como señal de que aquella lo ha abandonado. 13. Bien podría ser que esta ansiedad estuviera también vinculada con el mecanismo de decisión, o sea con el uso defensivo de la imagen buena de la madre, como protección contra el temor a los objetos externos malos proyectados, representados por el extraño. 14. La decisión como proceso de defensa activo solo puede existir cuando las introyecciones han alcanzado su pleno desarrollo. Los procesos de decisión comienzan probablemente entre el tercer y cuarto mes de vida, llegan al punto máximo entre los seis meses y el año, y poco a poco desaparecen con el curso del segundo año y los primeros meses del tercer año. 15. En resumen, en un momento dado, la maduración y el desarrollo de las funciones yoicas primarias dan lugar a introyecciones que a su vez se convierten en el principal agente organizador de lo que habrá de ser el yo como estructura integral. 16. Una vez que las introyecciones han alcanzado cierto desarrollo como estructuras psíquicas, llega un momento en que son activamente disociadas con fines defensivos. 17. Es ahora cuando comienza la existencia del yo como función centralizadora y sintética, en el sentido de la finalidad organizativa general y como estructura organizativa definitiva. 17. Así, las introyecciones, primer punto de convergencia de las relaciones objetales y los representantes de las tendencias sintéticas pueden ser vistas como la llave esencial que pone al yo en condiciones de funcionar. 18. El ulterior desarrollo de todas las estructuras y funciones yoicas contribuye al desarrollo de aquellas estructuras yoicas específicas que llamamos sistemas de identificación. 18. Y en última instancia, estos determinan la identidad del yo, máximo nivel de las funciones sintéticas del yo. 19. El mecanismo de decisión puede ser considerado una consecuencia de lo que primitivamente fue una falta fisiológica de capacidad de integración en el aparato SIG. 19. Se convierte después en una separación defensiva esencial del yo temprano. 20. A este respecto cabe recordar que, en ese momento, exisión significa exisión de todo el yo, por entonces deficientemente diferenciado. 21. Se transforma más tarde en un mecanismo que participa especialmente en la organización y en la patología de los sistemas de identificación. 22. Las estructuras yoicas determinadas por las relaciones objetales, es decir, el sí mismo, el mundo de las representaciones y, en general, la identidad del yo. 23. En estas últimas etapas del desarrollo, los mecanismos de decisión ya no interfieren tanto con la integridad del yo. 24. Es posible conservar parcialmente la autonomía secundaria, aún en presencia de acentuadas regresiones y exisiones del sí mismo y del mundo de las representaciones. 25. Por el contrario, la decisión temprana, excesiva y patológica amenaza la integridad del yo y también la futura capacidad de desarrollo del yo en su totalidad. 26. Es de destacar que, en la activa separación de las introyecciones de valencia contraria, lo que se escinde no solo los estados afectivos del yo, sino también las imágenes del sí mismo y del objeto. 27. De ahí que la decisión patológica excesiva obstaculiza la integración de los afectos y también la integración del sí mismo y del desarrollo del mundo de las representaciones. 28. Debido a la importancia fundamental de las primitivas introyecciones en la organización e integración del yo en su totalidad, la decisión patológica persiste bajo la forma de decisión del yo como organización. 29. Este modelo de las primeras etapas del desarrollo yoico se basa en la postulación de Hartman, de una fase indiferenciada que sería la matriz común del yo y del ello, 30. Señala también un determinado momento a partir del cual, no obstante ciertos avances y retrocesos temporarios, por primera vez se puede hablar del yo como estructura integral. 31. Considera las relaciones objetales como un esencial agente organizador del yo, como antes de que se produzca la diferenciación entre el sí mismo y los objetos. 32. A esta altura vale la pena confrontar brevemente este modelo con las hipótesis de Fairbanks y de Melanie Klein, acerca de las relaciones objetales. 33. Nuestro modelo discrepa con el supuesto de estos autores de que el yo existe desde el nacimiento. 34. Como se mencionó antes, no consideramos a la introyección como derivada de fantasías de incorporación oral, 35. Sino de las funciones autónomas primarias de percepción y memoria. 35. Vale la pena incluir aquí la crítica formulada por Fairbanks respecto de Melanie Klein. 36. Melanie Klein nunca explicó satisfactoriamente la manera en que las fantasías de incorporación oral de los objetos pueden dar lugar al establecimiento de objetos internos como estructuras endocíticas, 36. Y a menos de que los objetos internos sean estructuras endocíticas, no es posible dominarlas con propiedad objetos internos, pues seguirían siendo simples funciones de la fantasía. 37. Concuerdo también con las objeciones de Jacobson respecto de la falta de diferenciación entre autoimágenes e imágenes objetales en el concepto kleiniano de objetos internos. 38. Nuestro modelo discrepa a sí mismo con el supuesto de que la realidad interna puede ser diferenciada de la realidad externa desde el comienzo de la vida. 39. No obstante, todas estas reservas coincido con Klein, en que la tendencia de la integración y la síntesis, la instalación de defensas contra la ansiedad, 40. El desarrollo de procesos de introyección y proyección, el desarrollo de las relaciones objetales y el mecanismo de decisión son condiciones esenciales para llegar al pleno funcionamiento del yo. 40. Etapas ulteriores del desarrollo estructural. 41. La siguiente etapa del desarrollo normal constituye un punto crucial a los fines de esta presentación. 42. La maduración de las funciones autónomas del yo, la definición de los límites yoicos y el desarrollo gradual de las formas más elaboradas de introyección e identificación en el área de las relaciones objetales positivas son factores que dificultan la decisión. 43. Puesto que ya no es posible eliminar la realidad de las interacciones negativas con la consiguiente contaminación de las introyecciones puramente positivas, 44. Ni evitar que sobre aquellas actúen los procesos sintéticos del yo. 45. En ocasiones, dado ciertos tipos de patología en las figuras parentales, el ambiente puede reforzar los mecanismos de decisión. 46. Pero normalmente llega el momento en que los procesos sintéticos integran las introyecciones e identificaciones positivas y negativas, dando lugar a una situación totalmente nueva. 46. En este momento, las autoimágenes positivas de las introyecciones positivas se conectan con las autoimágenes negativas de las introyecciones negativas y las imágenes objetales positivas con las respectivas imágenes objetales. 47. Al mismo tiempo, los afectos negativas derivados de los impulsos negativas son unidos con los afectos derivados de los impulsos libidinales, surgiendo entonces una situación típica que probablemente corresponde a lo que Klein denominó posición depresiva. 48. Se desarrollan tensiones entre las autoimágenes contradictorias y surgen sentimientos de culpa y preocupación, debido al reconocimiento de la propia agresión contra el objeto, 49. Que antes se consideraba malo pero que ahora es visto como parte de un objeto total y bueno y malo a la vez. 49. La culpa, la preocupación y el duelo por el objeto bueno que se vivencia en parte perdido a causa de la integración y en parte amenazado son nuevas disposiciones afectivas que en esta etapa se desarrollan poderosamente en el yo. 50. La función de las interyecciones positivas y negativas trae aparejada la fusión y la concominante modificación de sus componentes afectivos. 50. Disminuye el efecto irradiante de los estados afectivos puramente positivos y puramente negativos y la mutua compenetración de los derivados instintivos libidinales y agresivos favorece la ampliación del espectro de las disposiciones afectivas del yo. 51. Este fenómeno esencial para el normal crecimiento psíquico a su vez da lugar a otro desarrollo en la vida intransíquica, la imagen de un sí mismo ideal que representa las tendencias reparatorias y la búsqueda del restablecimiento de una relación positiva ideal entre sujeto y objeto. 52. El cuadro se completa con la imagen de un objeto ideal que representa al objeto indénimo, amoroso y magnánimo. 53. La ansiedad constituye un motivo básico para las operaciones defensivas del yo en todos los niveles del desarrollo. 54. La culpa, estado yoico que aparece como resultado de la fusión de los sistemas de identificación de valencias opuestas y de las tensiones entre el sí mismo real y el sí mismo ideal que se originan en este proceso, se convierte más tarde en el tema típico de las defensas promovidas por las demandas superyoicas. 55. En otras palabras, el superyo utiliza para sus propios fines la capacidad del yo de sentir culo. 55. El éxito de las repetidas funciones de introyecciones positivas y negativas en numerosas introyecciones e identificaciones depende de las distintas áreas donde se produzca. 56. Existe una tendencia a la fusión y defusión de las introsyecciones positivas y negativas en el curso de la cual la regresión a estadios previos con marcada decisión y el avance hacia estadios más integrados testimonian la acción de la prueba de realidad y de función sintética del yo en el nivel de las representaciones del sí mismo y de los objetos. 56. Cuando la fusión es exitosa, abarca el nivel de las introsyecciones tempranas así como el de las más tardías, pero es probable que recién con los ulteriores sistemas de identificación alcancen su definitiva cristalización como nuevo sistema de cuarto unidades, compuesto por objeto, sí mismo, objeto ideal y sí mismo ideal. 57. De aquí en adelante, los procesos de síntesis experimentan un acelerado desarrollo. 58. Se integran todo tipo de introyecciones e identificaciones en la identidad del yo, lo cual expande y consolida todas las estructuras yoicas. 59. Los límites yoicos se hacen más precisos y el yo entiende su control centralizante a la percepción y a la movilidad. 61. Bolsas de introyecciones intolerables y marcadamente negativas son disociadas del núcleo yoico y dejan de tener libre acceso a la percepción y a la movilidad. 61. A partir de este momento es posible reprimir directamente las introyecciones negativas. 62. Sugiero que, con esta consolidación, el yo hace de la represión su principal defensa, en contraste con la escisión utilizada en la etapa anterior. 62. De hecho, este paso marca una diferencia fundamental entre el desarrollo inicial y el anterior. 63. Más adelante volveré sobre el tema de la decisión y la represión como dos básicos mecanismos de defensa del yo en distintos niveles de desarrollo y los requisitos energéticos que hacen posible dicho cambio. 63. Los continuados procesos de introyección y proyección también permiten ahora la internalización de objetos peligrosos, 64. En especial imágenes parentales prohibitivas, produciéndose entonces la fusión de esas imágenes parentales prohibitivas introyectadas y los objetos ideales generados por los sentimientos de culpa de los que se habló antes. 64. El producto de tal fusión es en parte integrado en el yo y en parte reprimido, y los núcleos resultantes de la fusión del objeto ideal con las imágenes parentales prohibitivas constituyen los precursores del superyo. 65. Por otra parte, las funciones del yo y los objetos ideales conforman el ideal del yo, que también es en parte integrado en el yo y en parte reprimido y sintetizado con otros precursores superyóicos, junto con los cuales más tarde contribuirá a la definitiva formación del superyó. 66. A esta altura, con el desarrollo y la integración de los sistemas de identificación, se produce un cambio en las pautas del crecimiento del yo. 67. A partir de este momento, los derivados instintivos que entran en el aparato psíquico son parcialmente reprimidos antes de que lleguen a penetrar en el núcleo yo y se conviertan directamente en parte de los sistemas de identificación 67. Rechazados, que constituyen el inconsciente dinámico en su forma definitiva. 68. Por el contrario, los intensos sentimientos de culpa generados por las tensiones entre el sí mismo y el sí mismo ideal y por las percepciones de la función imagen parental prohibitiva, objeto ideal, dentro del yo pueden ser proyectadas en el afuera y reintroyectados en el superyo. 69. La culpa se proyecta bajo la forma de acusaciones o amenazas atribuidas a las figuras parentales, provocando esta proyección un reforzamiento de la introyección de imágenes parentales prohibitivas en el superyo. 69. El siguiente paso es la función de los núcleos superyóicos y el desarrollo de un superyo, organizado que poco a poco se hace más abstracto y despersonificado. 69. Recordamos aquí el completo estudio realizado por Jacobson, quien escribió la manera en que el superyo se integra y se sistematiza, incorporando primitivos precursores derivados de imágenes objetales arcaicas, proyectadas y reintroyectadas. 69. Los principales aspectos del ideal del yo y la posterior, internalización de prohibiciones y demandas parentales más realistas. 69. Harmon, Loewenstein y Stadler se ocuparon también de este tema. 70. Puede ser de interés delinear ahora el esquema cronológico de este modelo. Todos esos procesos se desarrollan en los primeros dos o tres años de vida, y por cierto, no llegan a cristalizarse en el primer semestre, como pensaba Melanie Clemente. 71. Sugería antes que la decisión como mecanismo activo entra en acción alrededor del tercer mes, llega a su punto máximo varios meses más tarde y desaparece paulatinamente en el curso del segundo año o en los primeros meses del tercer. 72. Las ulteriores etapas de desarrollo recién descritas presuponen la superación de los procesos disociativos, por lo menos en gran medida, y por lo tanto no pueden llegar a concentrarse antes de los dos o tres años. 72. La formación del superyo es un proceso posterior y más complejo en la temprana formación del yo. Dudo, sin embargo, que sus fases esenciales tengan lugar tan tarde como las sostienen la teoría clásica y sugiero en cambio que sus principales componentes se constituyen entre los dos y los cinco años. 73. Mencioné antes la estrecha relación entre las estructuras yoicas superiores, tales como el sí mismo ideal y el objeto ideal, y el concominante ideal del yo por una parte y por la otra parte la función de los componentes superyoicos. 74. La definitiva integración de estos tiene lugar probablemente entre los cuatro y los seis años, mientras que la despersonificación y la abstracción del superyo se hace cuantitativamente significativa entre los cinco y los seis años. 75. Jacobson señaló que ni, aun en circunstancias óptimas, se llega a la total integración del superyo antes de esa edad. 76. Una de las consecuencias de este modelo de desarrollo estructural del aparato psíquico es la conceptualización del inconsciente dinámico como sistema compuesto por los sistemas de introyección e identificación rechazados. 76. En otras palabras, el sector reprimido del ello tendría una organización interna, así como estructuras específicas formadas por autoimágenes, imágenes objetales y componentes instintivos inaceptables. 77. Se podría considerar que el desplazamiento, la condensación y otras operaciones del proceso primario son el resultado de circuitos temporarios de el ello que ligan recíprocamente diferentes sistemas de identificación reprimidos, caracterizados por una valencia afectiva común. 77. En el simposio celebrado en 1951, para tratar el tema de las mutuas influencias del desarrollo del yo y del ello, Van der Waals terminó su exposición diciendo, «Tendríamos que inferir que la porción reprimida del ello no es ello puro, sino ello-yo, a semejanza de las fases indiferenciadas de la primera parte de la vida psíquica». 77. Como se mencionó antes, sugiero que tanto la libido como la agresión aparecen en el aparato psíquico como parte de las primitivas introyecciones, y están así íntimamente vinculadas con las relaciones objetales en el contexto de las tempranas estructuras yoicas. 78. Para un próximo audio tendremos el capítulo «La excisión y la represión como mecanismo central».